¡Suscríbete al canal! 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 Este es el primero, es el de Mistletoe Kisses Tommy. Y bueno, también tenemos a Kelly y esta es de Kelly Club. Y como verán, ella está vestida así navideña, viene con una casita y viene con un librito así de música. Y bueno, acá ella también se supone que es como una esfera, como ven aquí trae como para colgarse al igual que el Tommy. Y bueno, en esta podías agarrar a Killa, a Kelly o a Kirstie, que en esta ocasión pues tenemos a Kelly. Se ha vestido así, pero sí, es Killa, Kelly y Kirstie eran las que eran de esta colección. Y bueno, este es de Kelly's de Felices Fiestas. Y bueno, pues vamos a abrirla para verla, pues vamos a abrirla para verla. Entonces, bueno, es así. Y vean, ella viene con esta como con una casita de jengibre, viene con el librito este que les digo así como musical. Y bueno, pues es así, está vestida con este vestido así súper navideño, como de negro, como de terciopelo. Y bueno, trae este como vestidito así cuadrado y sus zapatitos de negro. Está bien bonita y vean sus ojos, qué bonita está. Está preciosa esta Kelly. Me encantó. Bueno, sí, esta es la Kelly de Felices Fiestas. Y listo, mis hermanos, estos son los tres que vamos a estar viendo el día de hoy de Kelly Club. Como ven, tenemos a Kelly de Felices Fiestas, tenemos a Kelly Happy Holidays y tenemos a Missou Kisses, Missou Toe Kisses Tommy. Y sí, espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y pues espero en los próximos videos porque les estaré mostrando los demás que encontré. En esta ocasión, pues quise mostrar los navideños y creo que están súper bonitos. Y en esta ocasión, mi favorito, creo que es la niña del medio. Me encanta la Kelly vestida de azul, me encanta su cara, creo que está muy bonita. Aunque bueno, ella no es Kelly, ella viene siendo una de las amigas. Como vieron, Kelly sería esta en este caso. Ella, no estoy segura cómo se llama ella, pero sí, esta no es Kelly. Es una de las amigas de Kelly, pero me parece preciosa. Pero sí, déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho, los mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye. Bye.